Oiga, doctor, yo ya veo a la Grey Celeste, ya Anselmi es Dios, después de que ganó dos partidos, él tampoco es nada nuevo bajo el sol, en el mundo azul... Aquí en el fútbol mexicano, igual, y si me dices de mí, la gran nación Chiva también... ¿Chacho, tío, o Chacho...? Era el mundo de Hugo, o Chacho sobrino. Es el mundo del azul, o sea, que ahora ya son campeones del mundo, han jugado más o menos, contra ningún rival realmente importante, ¿no? A eso voy, doctor, le ganaste a Chono y a Querétaro, no le ganó ningún rival importante. No tratas de como que contradecirle eso, tratas de debatir, o sea, se vuelve loco, o sea, está muy ilusionado. ¿Y el aficionado de Cruz Azul? El aficionado de Cruz Azul, o sea, digo, en un buen sentido, porque yo tengo amigos que platico, ¿no? Digamos, voy al gimnasio y le van al Cruz Azul, están, pero sumamente ilusionados. O sea, ¿qué gimnasio vas aquí, tú y más tú que tienes una cadena importante? Es que ha bajado el nivel, por lo que veo, sí. ¿Cómo está la suscripción? Ya tiene amigos que aún del azul y tal. ¿Del azul? Pero creen que es el aficionado de Cruz Azul. O sea, son de los que van sin camisa, me parece. Es el aficionado del azul, es el aficionado del delgadito, así que se sale un poco aquí el pezón. El aficionado del azul es bastante volátil, porque no llegaban los refuerzos que quisieron el año pasado, querían al Tuca, luego ya no querían al Tuca, luego llegó el interinato, todo fue un desastre. Funcionó un poco los tres jornadas. Medio que se vayan ya todos, vuelve este tema, que se vayan a ordiales, no lo queremos nunca más ver, los Velázquez son peor que los Álvarez, ¿qué está pasando? Tal, de pronto empiezan a traer a Anselmi. Ah, no le fue bien en Ecuador, pero perfecto, entonces ya estamos muy bien con él. Anselmi se pelea con lo de Escobar. Anselmi, ¿de qué se trata? ¿Cómo nos quita un prócero? ¿En qué momento pasó? Debutan y pierden. Debutan y pierden, que se vayan todos, qué vergüenza, Alonso no sé qué dicen en Pachuca. Pero defiende lo de Alonso. Sí, pero espérame, después viene el tema de ya gana Anselmi, Anselmi sí es el que necesitamos, Alonso se calentó mucho la gente porque la mayoría de la prensa criticó más a Alonso que a su contraparte en el show que tuvieron en el Estadio Azul. Pero los cruzasulinos no, defienden a Alonso a muerte. ¿Qué es lo que estoy diciendo, Saguito? ¿No me estás entendiendo? No, 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 pensé que estabas hablando de lo que estaban... Es que como quieres decirme algo, no me estás... No, no, no. Escúchalo, Saguito, escúchalo. No, 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 pero defienden a... Defienden a... Defienden a... Defienden a... Defienden a... Porque pensé que estabas diciendo... Empieza otra vez. Es que no pienses, Saguito. Escucha lo que te estoy diciendo y luego tú... Saguito, aviéntale la taza también. No, 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 no tengo dónde agarrar, mira, no tengo dónde agarrar. No puede ser, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy haciendo una cronología de lo que es el Cruz Azul. Pero... De que están a favor de Alonso a muerte. Te quedaste con lo del conato de bronca, sigue, sigue, sigue. Contó la gente de que la mayoría de la prensa criticó más a Alonso de que que hacía ahí, tal, tal, tal. Y hoy Anselmi, como bien dice el doctor, es un dios. Si Anselmi empieza a perder partidos, otra vez estará en la tela de duda del mismo aficionado. Así es el Cruz Azul. Sí, pero es solo el título. Pero yo creo que la diferencia de esa época, que antes nos tocaba ahí, ¿no? Se levantaban los pantalones. Te acuerdas acá, acá el pantalón. Yo me lo ponía a hacer un cálculo, nos traíamos el sol de frente, en el palco. Es que esos Cruz Azules o ese Cruz Azul no es que llegara cada martes a la final, pero coqueteaba mucho más con el tema de la final. Luego vino este periodo donde no calificaban y tal. Entonces, yo no sé si por ahí, si entra la liguilla y hace un buen partido, le festejan más que el... o sea, no más que el campeonato. Pero antes no les permitían que, oye, puta, no fuiste campeón, porque si estamos permanentemente llegando a la liguilla, hoy se meten cada año viciestos. ¿Tú piensas que van a estar contentos porque entraron a la liguilla? La gente del Cruz Azul ya tiene una exigencia como la de la América. Pero si estamos viendo esto que dices, ¿no? Esta buena cronología en cinco fechas, digamos, diez minutos, y es totalmente volátil, se meten a la liguilla, es decir, ya somos los mejores comunes. O sea, la afición sí es volátil. Yo sí creo que está exigente. Sí es exigente, pero perdona también muy rápido. Eso es otra cosa, pero el que quiere ser campeón quiere ser campeón. Es exigente, no se logra y muy fácil, perdón, y muy fácil vuelven a ilusionarse. Eso sí. O sea, es una afición extraña en ese sentido, ¿no? Ahora este regreso a la carencia les funcionó, ¿no? A mí me gusta que jueguen en el Azul. Sí, sí, el país va bien. El estadio internamente es un desastre, ¿no? La realidad es que en México solamente hay cuatro o cinco equipos que verdaderamente te pueden medir. Insisto para estos, entre los cuales se encuentra el Cruz Azul. Sí, porque aparte es... Cuando juegas contra todos los otros, difícilmente puedes hacer un parámetro. Cuando juegas contra Juárez, San Luis, Mazatlán, Puebla, Querétaro, Cholos... Pero yo creo que... Contra esos difícilmente puedes hacer un parámetro. Tu real parámetro puede ser América, Tigres, Monterrey, Toluca, Chile... Pero en relación a... Ese puede ser tu real parámetro, ¿no? Pero debataste con uno de ese club y perdiste y no le ganaste a otros dos. O sea, has ganado y perdido contra ese club. Digamos que sí está un escalón abajo de los cinco importantes. Pero en relación a lo que vivieron en los torneos pasados hoy, todo es miel sobre hojuelas. San Luis, porque están ganando. ¿Y por qué? Pero el hecho de ganar aquí en México, David, ya les da esa pauta precisamente para eso, para que empezara a cacarear. Es lo que quiere el aficionado. El aficionado de Cruz Azul ha sido muy pisoteado en los torneos pasados. No tiene mal equipo, San Luis. No, no, no. Y aparte, doctor, no juegan mal. Y la propuesta de juego no es mala. No es mala, exactamente. Y la propuesta de juego no es mala. Sí, 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 sí. Y ya tienen portero. Así es. Y ya tienen portero. Ya tienen portero, Martín. No es un dato menor. Martín, aparte se ve... Ahí le pegaron bien. El equipo intenta jugar a algo. Exactamente. A diferencia de con el ingeniero Moreno y con el mismo Tuca, que no entendías a qué querían jugar. Hoy con Anselmi entiendes a qué quieren jugar. Le puede salir o no le puede salir. Pero a mí a esta hora, y esperando cuando vengan los rivales contra los cuales te vas a medir por el título, me parece que es interesante. Porque ni siquiera es medio... O sea, con la segunda línea, que sería Pachuca, León, Pachuca, León. O sea, no hablemos de los Tigres, Monterrey, América, tal. Exacto. No te hablo todavía ni con la segunda línea, ¿no? De acuerdo a ese análisis que hacen de Cruz Azul, de los no favoritos, y entiéndase por favoritos, América, Tigres, Monterrey, en el orden que quieran, Cruz Azul es más favorito que Pumas y que Chivas, o sea, del segundo pelotón de los no verdaderamente favoritos para poder hacer algo grande. O sea, colocamos a Cruz Azul hoy por arriba de Chivas y de Pumas, para mí el guarrio y todavía los tres muy parejos. Yo creo que Toluca, Pumas... Pachuca. No. Pachuca no lo veo, doctor. Cruz Azul y Chivas son... Y a Pumas sí lo ves. Sí, yo pongo a Pumas, Cruz Azul y Chivas muy parejos. Viene de semis, es el mismo concepto del técnico. Ha hecho... Ya apareció el memo. Ha hecho una fortaleza de su casa. El ídolo de Saguito. Doctor, es de los que más aprovechan la localía, ¿no? Pumas. También, o sea, tú revisas el calendario de Pumas y le pasa lo de Azul. O sea, de pronto se han enfrentado... Ah, claro. En estas es San Luis, ¿no? Van contra Puebla adentro. Pero me parece que... Pero contra Tigres, claro. Pero en general, el calendario ha sido bastante benévolo. Ese es el grupo que dice Warrior de los no favoritos favoritos, quitando a los tres que en los últimos años siempre parten como favoritos en el orden que se quiera poner. Hoy creo que Toluca con la llegada de... Y con eso, todo con el plantel que tiene, ¿no? Y con el plantel que tiene, da sensación. Cruz Azul con el plantel que tiene. Chivas en cinco fechas con una propuesta interesante y el caso de Cruz Azul. Yo pongo, por ejemplo, a Pachuca, a León, a Santos. No, todavía abajo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Exactamente. Yo podía de Santos y ya está en el bombo cuatro. Ya está en el cuatro. El compadre del doctor, ¿qué le hizo a Santos? Está muy distraído con el Sporting de Gijón, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Santos? ¿Por qué Santos pasó de ser un equipo? Estamos a punto de hablar de la Liga Estrella. La Liga Española. En un equipo protagónico. Segunda dice. Un equipo protagónico, un equipo con cierta propuesta ofensiva, con buenos jugadores, buen ojo para contrataciones. Empezaste con este tema de la vendimia. Cada maldita semana se va un jugador de Santos. Ridículo. La gente no va al estadio. No hay equipo que lo aguante. BN Caxa, ¿cuántos años hace que no le pega a un jugador cuando duró cuatro o cinco años? Pim, pim, pim. ¿Se acuerdan con los chilenos? Pero Santos en esa parte, la única parte que más o menos mantienes, le sigue atinando. Le sigue pegando. Pues tienes apreciado. Mañana es apreciado. Seguís teniendo el pinball perfecto de cada semestre, cada año. ¿Tienes uno? La figura de fútbol mexicano la puedes colocar. Hoy es uno. Antes tenía cuatro o cinco en un mismo once. Pero no está en ese nivel. Pero tenías más. Tenías un poco más de figura. Se van acabando. Llegó a tener Gorriarán, Bruneta, apreciado. Sí, sí. Eso lo tiene apreciado, ¿no? Están apostando a que ese Fagundes pueda hacer, pero sí.